¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. ¿El foquito? Ahí estoy. Ahí estamos, ahora sí, 5, 4, 3, 2. ¿Cómo estás Juan? Buenos días, qué gusto saludarte otra vez. ¿Qué tal Víctor? Yo estoy muy bien, gracias. Ese es para tu video, ¿no? Sí, es para los bloopers. Sí, a ver, platícanos cómo está esto de la garantía de las computadoras. Mira, hemos estado recibiendo muchas llamadas de las personas en la oficina y dicen, oye, mi compu se descompuso, pero la acabo de comprar, tengo menos de un año y necesito que le dé servicio. Entonces le decimos, bueno, si tiene menos de un año, ¿por qué no aplica la garantía? Pues porque no sé cómo ni en dónde. Entonces, por eso es que aprovecho el espacio que bondadosamente me brindan para darle un poquito de orientación a los radioescuchas y que sepan que cualquier equipo que compran en México tiene garantía. Busqué en la Profeco, en la página de la Profeco, cuánto es lo mínimo de garantía, pero pues no encontré el dato. Creo... Qué raro. Nunca hay nada. La información que realmente necesita el consumidor no está... Y si está, no está a la mano, o sea, tienes que meterte... Exactamente, entonces, y un dato no confirmado, creo que mínimo tienes que ofrecer siempre en cualquier producto o servicio 30 días de garantía. No estoy completamente seguro porque en la página de la Profeco no lo encontré. Entonces, a lo mejor no está la información o no la supe buscar. Ahora, algunos establecimientos ofrecen garantía extendida. ¿Qué es esto? ¿Tú tienes que pagar algo más? Sí, y en algunos casos, pues yo creo que sí, porque las garantías extendidas, particularmente en los equipos de cómputo, te protegen contra accidentes, es decir, algún vaso de agua que le caiga encima a la computadora o que se caiga y se rompa. Entonces, leyendo muy bien las letras chiquitas, pudiera llegar a convenir. Ahora, las tiendas, algunas tiendas especializadas en computadora, grandototas, te dan 7 días de garantía directo en las tiendas. Por ejemplo, Office Depot y Office Max, tú compras tu compu y tienes 7 días para probarla o para ver que todo esté en orden. Si no te gusta o algo está mal, la puedes regresar dentro de los 7 días, conservando tu caja original y todo así tal cual, ¿no? En el caso particular de Costco, ellos te dan 90 días. Si a los 90 días algo no te funcionó o no te sirvió, les llevas la computadora y te regresan tu dinero. Sí. Tienen un sistema de garantías muy bueno. Pero pasando este tiempo, los 7 días en algunas tiendas y los 90 días en el caso de Costco, puedes siempre acudir a tu centro de servicio de garantía de las marcas. Las marcas tienen centros de garantía por toda la república. Y si no tienen un centro de garantía en la ciudad donde tú estás, un centro de servicio, servicio, casi siempre te mandan una guía de paquetería para que tú empaques la compu y se las mandes. Lo importante es tener a la mano. Ahora, estas garantías pueden ser mínimo por un año. Todos los equipos de cómputo tienen garantía de un año mínimo. Sí. A menos de que compres la garantía extendida, que creo que lo extiende a dos o tres, según la marca, según la promoción y según la tienda. Lo que es importante es que sepan que una llamada al centro de soporte o de servicio les va a tomar entre 45 y 90 minutos. ¿Por qué? Porque hablas, te contestan, te preguntan qué tiene la computadora, hacen una serie de un procedimiento y el primer procedimiento es reinstalar el sistema operativo y todo lo hacen por teléfono. Ahí tienes que estar ahí, ellos te dicen cómo hacerlo. Sí, ellos te dicen cómo hacerlo y si tienes internet, si no tienes internet, porque nosotros hemos aplicado, hay muchas personas que nos dicen, yo no tengo tiempo, háganlo ustedes. Entonces nosotros hemos hablado a los centros de garantía esta semana que pasó, por lo menos yo hice dos o tres garantías y me pareció un tema interesante por eso, porque la verdad es que te avientas una hora al teléfono. Entonces, consejo, pues pónganse cómodos y tengan pila en su celular, y la computadora conectada a la corriente. Y lo que te van a pedir es, pues, el número de modelo, el número de serie, lugar y fecha de compra, y de preferencia que tengas el ticket o la factura. No es indispensable, por lo menos en Acer y HP, no es indispensable tener el ticket o la factura, pero te ayuda mucho tenerlos. Ahora, si van a comprar o compraron una computadora, no tienen la caja, guarden la caja por lo menos un año. ¿Un año? Sí, porque si la tienes que mandar a algún lado, el mejor método de transporte, pues, es la caja. Así vienen desde China, como quiera la puedes mandar de aquí a México. Eso es. Aquí me están enviando un mensaje, me dice, Coppel, yo compré un equipo, tuvo un problema, lo llevé sin ningún problema, me lo atendieron, dice, con la garantía, pero desconozco por cuánto tiempo, sé que en algunos equipos hasta dos años de garantía. Es correcto, sí. Y es cierto, Coppel también tiene un centro de servicio de canalización que mandan a todo mundo donde lo tienen que mandar. Es muy importante que guarden la factura, ya lo dijiste, ¿no? Sí, sí. Sí, muchas gracias por su comentario. Acá me preguntan, dice, ¿cuál es la computadora que tiene más garantía de uso, o no, lo entiendo más, de duración, de las más garantadoras, vamos, para el trabajo. La serie ThinkPad de Lenovo son computadoras casi eternas, las computadoras Dell son muy, muy buenas, no son estéticamente bonitas, pero son muy, muy buenas. Yo a ver si tengo ligera, bonita y barata. No es que lo barato es donde ya no... Bueno, no tan caro, barato, barato no hay. Una compu ligera, la MacBook Air, es la laptop más liviana y... Pero en precio. Pero en precio, ahí ya no está barata, creo que empiezan treinta y tantos mil pesos. Este... La mejor computadora, ¿cuál es? Bueno, pues depende. Si van a usarla para cosas de estudiantes, cualquier computadora con un procesador Intel i5, o AMD Ryzen 5, es más que suficiente. Ya si vas a una especialidad como una ingeniería, o algo así de diseño, si necesitas una computadora que tenga una tarjeta gráfica dedicada, forzosamente. Eso es. Le preguntan aquí, estoy por comprarle una computadora a mí, pero está en sexto de primaria, ¿qué me recomiendas? Una computadora que tenga un Intel i5, o un AMD Ryzen 5 con 8 GB de RAM. Cualquier computadora de cualquier marca... Dilo más despacito, porque a menos tú te entiendes. Ok. A ver. Hay dos procesadores. Sí. AMD o Intel. AMD es más barato, Intel es más caro. El procesador i5, vamos a poner que es el intermedio, o el Ryzen 5 es el intermedio. En ambas marcas, de ahí seguiría el 7 hacia arriba, o el 3 hacia abajo. El Intel i5 es el intermedio y si le compra a un niño de sexto de primaria o que va a entrar a sexto de primaria una computadora con un Intel i5 que traiga 8 GB de RAM, esa computadora mínimo le va a servir hasta primero de prepa. Para mayor información, escríbanle un mensaje. Sí, con mucho gusto. A Juan de Ávila y pregúntenle ya específicamente qué es lo que ustedes quieren, qué duda quieren aclarar. Es de 667... 796-7719. Lo voy a repetir completo. 6677-96-7719. Pregúntale, ¿qué recomiendas? ¿Computadora de escritorio o laptop? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo y es como si te dijera, ¿qué prefieres, un carro o una camioneta? O sea, ¿qué necesitas para qué es? Si eres una persona que está en constante movimiento, pues necesitas una laptop. Si vas a tener un estudio de diseño y no vas a salir tanto, entonces una computadora de escritorio es prácticamente eterna porque la puedes ir actualizando en muchísimos aspectos. A las laptops, cuando mucho les puedes cambiar la memoria RAM y el disco duro. No les puedes cambiar el procesador, no les puedes cambiar muchas cosas. ¿Y duran más? Duran. Las escritorios. Sí, sí, sí. Es menos riesgo, las pruebas menos. Exacto, porque exactamente, no la andas paseando, entonces pues no se te puede caer. Sí. ¿Qué puedo hacer si no me hacen válida una garantía? Híjole. No vayas a preguntar a la profe. Exactamente, pues ponerse a llorar porque la Profeco no sirve para nada. No, no, no te resuelven. Es la verdad, que me perdonen mis amigos de Profeco, pero es la neta. Yo te plantearía la pregunta para cerrar. ¿Qué es lo que tienes que revisar antes de comprar el equipo? ¿Antes de que pagues? Precisamente es qué garantía tiene, ¿no? ¿Y dónde te van a atender? ¿Si tiene algún centro de servicio aquí? Primero que nada, comprarlo en un lugar establecido. O sea, porque hay muchísimos grupos de ofertas en Facebook y en WhatsApp, y bueno, ahí sí, pues, que no tienes... A menos que conozcas el equipo, conozcas a la persona, en fin. Sí, exactamente. Que te va a responder en caso de que tenga alguna falla, ¿no? Lo primero es, recomendado 100%, un lugar que esté establecido, que te ofrezca alguna garantía por escrito. Sí. Y si se lo vas a comprar un particular, y este particular te dice, porque todos dicen lo mismo, es que es nuevecita, casi no la usé. Si van a comprar a crédito un equipo de cómputo, yo les recomiendo Coppel. Sí. Hay muy buen sortido. Sí. Y es una empresa seria, como dices, es una... Vayan a empresas establecidas que les van a responder, que no van a arriesgar su prestigio por un... Exactamente. Tiene tres mil tiendas. Además, si te cambias a vivir a otra ciudad, a donde vayas hay coppel. Entonces vayan a cualquier sucursal de coppel, si van a comprar... Hay para todo, de todos los precios, y ya decía Juan, las características, mándenle un mensaje de WhatsApp. Bueno, cerramos Juan. Quiero mandar un saludo a Jesús Ochoa, de Querétaro, que nos está escuchando a través de internet. Este, dice, por favor, salúdame a Víctor, con mucho gusto. Gracias Jesús, muchos saludos, ¿desde por acá? Es de aquí, pero vive en Querétaro, porque se dedica al tema de electricidad, y está escuchando todas las noticias todos los días a través de internet. Ah, muy bien, pues muchas gracias Jesús Ochoa, hasta Querétaro, saludos. Y muchas gracias Juan, como siempre. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos. Les repito, mi celular, cualquier duda, me mandan un mensaje y yo les contesto. Es el 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. 6677967719. Ese es el WhatsApp, escríbanle. Se tarda como yo. Sí, es que son muchos mensajes, pero de que contesta, es un hecho, les va a resolver, y si no tiene la solución, la busca, me consta. Ahí está, Juan, tus redes sociales. Juan de Ávila MX en YouTube e Instagram, y Twitter también. Juan de Ávila MX, más mexicano que los mapas. Exactamente, que quede bien claro. Hasta en redes sociales, Juan de Ávila MX. Juan, pues que te vea muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti por estar acá. Y antes de la pausa, si tiene...